La conductora primero estuvo en TV Azteca y después se fue a Televisa con Magda Rodríguez para estar en Hoy, foto tomada de Web Gamaris, una de las participantes más polémicas de Enamorándonos, primero dejó el reality de TV Azteca para irse con Magda Rodríguez a Televisa al programa Hoy. Ahora la joven lo vuelve a hacer, deja el matutino para regresar a Enamorándonos, de acuerdo con Grupo Fórmula, en la transmisión de ayer, la bailarina visitó el foro de Enamorándonos, y ahí se encontró con la abuelita de su expareja, quien lee. Doe a la guerra su nieto entre los su espos y aquitiste decidió hacerle en la opuera estar con su familia, durante su estancia en Hoy. De Maristania una sesión en la que enseñaba a los conductores de bailar, twerking, en el tema.